...pues desde el Partido Socialista queremos aprovechar la ocasión para felicitar... ...a todos los sanpedreños y las sanpedreñas... ...pues esta festividad de San Pedro este año 2017... ...desearles un año más que lo pasen en familia con los amigos... ...que disfruten de la feria, de esos momentos de esparcimiento... ...para disfrutar con esos familiares que nos encontramos... ...solamente en la feria y aprovechar para olvidarnos... ...de esos problemas del día a día... ...y también pues queremos aprovechar la ocasión para invitarle a todos los vecinos... ...no sólo de San Pedro sino también de Marbella y de todos los municipios... ...que nos visitan en estos días de feria pues para que pasen por la barra... ...que el Partido Socialista tendremos en la zona de la feria de día... ...y podamos compartir y disfrutemos todos juntos de nuestra feria... ...en honor al patrón San Pedro y también como todos los años... ...pues hacer esa recomendación y esa petición... ...para que disfruten desde el respeto, desde el civismo... ...como no me queda la menor duda de que así lo van a hacer... ...como han repetido año tras año todos los vecinos... ...y todos aquellos que nos han visitado en la feria de San Pedro... ...y siempre lo más importante es que si disfrutamos de la fiesta... ...luego la vuelta a casa pues la hagamos dando un paseo... ...con transporte público o con ese servicio de taxi... ...que velan para nuestra seguridad y la de aquellos que nos rodean... ...en resumidas cuentas pues desearles una vez más una feliz fiesta... ...a todos los sanpedreños y todas las sanpedreñas... ...y que disfruten de su día... ...pues queremos aprovechar la ocasión para invitar a todos los ciudadanos... ...todos los vecinos de San Pedro y de Marbella... ...de Nueva Andalucía, de La Chapa y de todos los pueblos... ...limítrofe que vienen a disfrutar de nuestra feria... ...pues para que pasen por la barra que el Partido Socialista tendrá este año... ...en la zona de las barras de la feria de día... ...y así pues poder disfrutar todos juntos un año más de nuestra feria... ...y aprovechar pues para tener esos ratos de charlas... ...de diálogo y de debate con los vecinos... ...para conocer de primera mano sus problemas y su demanda... ...y poder ofrecerles solución a sus problemas... ...durante la feria también trabajamos los socialistas... ...y allí nos encontrarán para una mano amiga... ...para poder encontrar esas soluciones... ...a sus problemas al mismo tiempo que disfrutamos de nuestra feria... ...pues brindando por el futuro de San Pedro y de todos los sanpedreños.